Música Donde quiera que vaya, que Dios lo guarde y lo bendiga y mucha suerte Presidente. Gracias por todo. Gracias. Señor Presidente, Doña Rocío, tenemos las palabras de los que hemos sido parte de su administración y que los vamos a recordar con cariño. Presidente. Usted y su comitiva lo han logrado. Nos llevamos esa parte humana que le caracteriza y siempre bienvenido a bordo. Ha sido un honor haber trabajado con usted recorriendo todos los rincones del país. Y le amamos mucho de mi parte y de todos los compañeros. Una lluvia de bendiciones para usted, para su familia. He aprendido mucho de lo bueno que tiene usted en su corazón. Queremos agradecerle, queremos desearle el mejor de los seis. Y siempre bienvenido a bordo. Ha sido un honor haber trabajado con usted recorriendo todos los rincones del país. Y le amamos mucho de mi parte y de todos los compañeros. Una lluvia de bendiciones para usted, para su familia. He aprendido mucho de lo bueno que tiene usted en su corazón. Queremos agradecerle, queremos desearle el mejor de los éxitos. Quiero agradecerle al señor presidente por permitirme la oportunidad de estar aquí en este lugar. Señor presidente, señora Rocío, muchas gracias por estos cuatro años. Que de hoy en adelante todo sea para bien y que su camino sea de bendiciones y felicidad. En primer lugar, Rey, muchísimas gracias por esas palabras. A todos ustedes, mil gracias. Realmente nunca podría haber un corazón más agradecido que el de un presidente que ha recibido por parte de todos y cada uno de ustedes todo su trabajo, todo su contingente, todo su cariño, todo su aprecio, toda su solidaridad. En primer lugar, juntos con ustedes, hemos construido un sueño. Un sueño que se ha transformado en institucionalidad, en democracia, en respeto, en respeto a los demás, en respeto a la libertad, en libertad. Esa libertad que permite que podamos ejercer de manera adecuada, de manera orientadora, de manera mejor cada vez, los derechos humanos que tenemos cada uno de nosotros. Poco resta por decir. Únicamente un gracias casi deletreado. Deletreado desde el corazón, deletreado desde la cabeza, deletreado desde el espíritu fundamentalmente de mi esposa, de mí, de mis hijas, de mis nietos, que han sido atendidos por ustedes con cariño, con dedicación, con esmero y con solidaridad. Agradezco muchísimo a quienes dieron sus palabras, que yo sé perfectamente que representan el sentir de todos y cada uno de ustedes. Nos volveremos a ver seguramente en la vida. Y siempre estará una mano tendida para decirles muchas gracias. Ustedes me sirvieron en su momento, permítanme también servirles en el futuro. Un abrazo cordial para ustedes y para sus queridas familias. Te invitamos a disfrutar. Que cosa se va Sembramos futuro en nuestra gente Que cosecha el mañana Que cosecha el mañana Que cosecha el mañana Gracias Presidente Presidente, muchas gracias por estos cuatro años Se lo lleven el corazón Un fuerte aplauso para el que ha sido nuestro presidente Y el huésped honorario de esta, su casa La Casa del Ecuador Un espacio legislativo Y bueno, también dentro de este homenaje Como ya lo habíamos mencionado El presidente Moreno Recibió el agradecimiento por parte de todos sus colaboradores Y también de ciertos colaboradores muy cercanos a él Posteriormente hubo una entrega de una ofrenda floral El presidente también dio sus palabras de agradecimiento Y apoyo por parte de sus colaboradores Y dijo que siempre contarán con él Siempre será una mano amiga Pues lo que ellos dejaron en él fue una familia También, posterior a esto, fue la entrega de la ofrenda floral Y en pocos instantes se prevé que el presidente de la República Lenín Moreno arribe a la Asamblea Nacional Para formar parte del cambio de mando No obstante, como tú ya lo mencionabas, Bayron Se está llevando a cabo el ingreso de diferentes comisiones internacionales Presidentes, jefes de Estado, sus delegados Realizando el saludo protocolar a la bandera Y obviamente también saludando con la presidenta de la Asamblea Nacional Entre otras autoridades De a poco se va llenando, como vemos en imágenes, Bayron El parlamento acá en Quito, en la capital de los ecuatorianos Un poco quería consultarte mientras va avanzando el ingreso de estas autoridades Hacer un pequeño recuento quizás de lo que fue el inicio De este cambio de mando presidencial este 24 de mayo Entendemos que tú estás desde horas muy tempranas Relatando todo lo que sucedía al interior del Palacio Legislativo Entendemos que hacía mucho frío Entendemos que hay un protocolo de seguridad Calles cerradas El ingreso a los periodistas La cúpula militar cambiada Entre otros temas quizás nos puedes hacer un pequeño recuento Con respecto a esto, Bayron Comandante General de la Marina Y el señor Guillermo Lazo también ha ocupado un cargo importante En ese momento, desde allí surge la amistad con el almirante Donoso Que como hemos dicho, ha hecho ya el cambio respectivo de la cúpula militar Que pues se estrena hoy en su primer acto castrense Escuchamos de fondo a la banda de la Escuela Superior Militar Que da pues un saludo castrense Es una tonalidad Que ponen siempre las fuerzas militares Para el saludo protocolario A sus máximas autoridades En este caso, el titular De la cartera de defensa Que viene acompañado por su edecano Ingresa ya por el corredor destinado O esta alfombra roja Que es para las autoridades invitadas En este caso pues Como titular De la cartera de defensa Viene acompañado por Los dos directores de la Academia Militar En este caso la Escuela Superior Y también por su ayudante de órdenes Un capitán de fragata Que es el edecán del ministro de la defensa Que como recordamos Tiene un ayudante de órdenes Como se conoce a los edecanes De la Marina Al ser él Un representante en servicio pasivo De la Armada del Ecuador Este cambio de mando presidencial En este momento con el ingreso De las autoridades pertinentes Así es María Fernanda Absolutamente normalidad En esta ceremonia Que lleva un poco más de 15 minutos de retraso Son las 9 de la mañana Con 42 minutos Ha ingresado ya La vicepresidenta constitucional María Alejandra Muñoz Con su esposo Antes de ella entró el presidente De la República Federal de Brasil Jair Bolsonaro Y también el vicepresidente electo El doctor Alfredo Borrero Con su señora esposa Estamos a minutos también De que ya ingresen Los demás jefes de Estado Y presidentes Invitados a esta ceremonia Como hemos dicho Está algo retrasada Evidentemente pues Siempre hay problemas En los tiempos A pesar de que Los protocolos Se empezaron A la hora exacta De que ya ingresen Entre4s de EstadosFL ¡Bienvenido presidente! Podemos ver, entramos en lo que es la cadena nacional y podemos ver que hace su ingreso el presidente electo Guillermo Lazo, esposa e hija. Lo que podemos alcanzar a divisar desde acá de los estudios. Entran de a poco, entiendo también entra su seguridad. De a poco está ingresando al Palacio Legislativo para formar parte de lo que será este cambio de mando presidencial en este 24 de mayo del 2020. Está ingresando de a poco la autoridad principal junto a la primera dama, su esposa y también su hija menor. Escuchamos las notas musicales mientras va entrando el presidente de la República, Guillermo Lazo, junto a su cúpula militar. El presidente Guillermo saluda a quienes están en los exteriores de la Asamblea Nacional previo a su ingreso al Palacio Legislativo, específicamente al Salón Plenario de la Martínez. Ingresa de a poco los medios de comunicación muy cerca de lo que hace el presidente electo Guillermo Lazo. Recordemos que estamos en una cadena nacional con respecto al cambio de mando del 2021, este 24 de mayo, cuando son aproximadamente las 9 y 59 de la mañana. Tuvo un ligero retraso, pero ingresó directamente el presidente Guillermo Lazo, como ya lo mencioné, junto a su esposa, la primera dama y su hija menor, la cúpula militar. Entre otros allegados, en este caso los familiares, de lo que alcanzo a divisar, están en la parte posterior de él. El presidente, antes de ingresar, saluda nuevamente a la gente que está en los exteriores del Palacio Legislativo. Continúa entrando para poder saludar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Escuchamos las palabras de bienvenida tanto de la presidenta como del presidente electo Guillermo Lazo. Ahí vemos cómo hace el saludo protocolar, obviamente también a los símbolos patrios, para hacer su ingreso al salón plenario Nela Martínez. Son las 10 de la mañana y seguimos en esta transmisión en vivo desde Ecuador TV. Es una transmisión especial junto a la presidencia de la República. El presidente sigue saludando a los demás invitados que se encuentran alrededor de él. La presidenta también de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, realiza su saludo. Y ahora es momento de ingresar al salón plenario Nela Martínez. Continúan ingresando. De a poco ingresando aquí al Palacio Legislativo, como ya lo mencionaba, al salón Nela Martínez. Mientras el presidente entra al salón plenario, solamente para recordarles, el día de hoy hay muchísima expectativa con respecto a este cambio de mando presidencial, donde obviamente se espera que haya un Ecuador del encuentro, donde haya una esperanza, donde el Ecuador salga adelante con este nuevo gobierno que propone nuevas ideas, con un nuevo gabinete ministerial que está preparado y que lo que desea es aportar, obviamente con todas estas ideas nuevas, también aportar con el compromiso y además asumir todos los roles que se vienen para lo que tiene que ver con el Estado ecuatoriano. Obviamente lo que ellos esperan como nuevo gobierno es aportar, sumar al compromiso con la patria. También se espera que acudan al llamado del presidente para sumar esfuerzos para sacar adelante a este eco-orden de encuentro. Luego del ingreso del presidente Guillermo Lazo, hace su arribo al Palacio Legislativo. El presidente saliente, el licenciado Lenín Moreno Garcés, junto a su esposa, la señora Rocío González de Moreno, también vienen con sus familiares. Una vez que realiza el ingreso al Palacio, nuevamente se da el saludo protocolar con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yolo. La Asamblea Nacional 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 Quinto Imposición de la Banda Presidencial Al señor Guillermo Lazo Mendoza Presidente Constitucional de la República del Ecuador a cargo de la señora abogada Guadalupe Lloria Barca Presidenta de la Asamblea Nacional Gracias. Gracias. Sexto, colocación del gran collar de la Orden Nacional al Mérito al señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias. Doy lectura al texto del gran collar de la Orden Nacional al Mérito. El decreto número 3109 de 17 de septiembre de 2002 establece en su artículo segundo que el gran collar es el máximo jerárquico de la Orden Nacional al Mérito, que en su artículo cuarto determina que el presidente constitucional de la República es el jefe de dicha orden y que, por tanto, por derecho propio, como resultado de su elección y como titular de la función ejecutiva, le corresponde el gran collar al asumir el mando. En tal virtud se procede a la imposición de este galardón al excelentísimo señor don Guillermo Lazo Mendoza, quien asume como presidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Séptimo, lectura y suscripción del decreto presidencial por el cual el señor Guillermo Lazo Mendoza asume la jefatura de Estado y de Gobierno de la República del Ecuador. Procedo a dar lectura al decreto presidencial. Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República, considerando que el cuarto suplemento del registro oficial número 452 del 14 de mayo de 2021 se publicaron los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 que tuvieron lugar el día domingo 11 de abril de 2021 correspondientes a las dignidades de presidente y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Proclamados por el Consejo Nacional Electoral el día 12 de mayo de 2021. Resultando ganador el binomio conformado por Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza y Alfredo Enrique Borrero Vega. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador y luego de haber presentado el juramento correspondiente ante la Asamblea Nacional del Ecuador y de ser debidamente posesionado, decreta. Artículo 1, asumo a partir de la presente fecha la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Artículo 2, este decreto entrará en vigencia a partir de la fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial dado en el Palacio Legislativo en Quito a los 24 días del mes de mayo de 2021. Suscribe Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República. Artículo 2, este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha la presidencia constitucional de la República del Ecuador. de la República del Ecuador al señor Alfredo Borrero Vega a cargo de la señora abogada Guadalupe Lloria Barca, presidenta de la Asamblea Nacional. Presidente, le frente, por favor. Aplacate, por favor. De frente, de frente. De frente, de frente. De frente, de frente. De frente. Salida del señor licenciado Lenín Moreno Garcés. Salida del señor licenciado Lenín Moreno Garcés. Décimo, intervención del señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias. 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 Queridos hijos, hermanos y familia. un saludo. Un saludo al gabinete entrante y a los amigos que hoy me acompañan. un saludo al pueblo ecuatoriano en este glorioso día, señoras y señores. Gracias. Gracias. Hoy estamos veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, exactamente a un año del bicentenario de la batalla del Pichincha. Gracias. La última de varias gestas que consagraron la independencia de nuestra nación y que dieron inicio a nuestro trayecto hacia la vida republicana. Es un día de rememoración, pero sobre todo es un día de renovación, porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano. Hoy debemos examinar si a lo largo de estos doscientos años hemos estado a la altura de esos ideales republicanos que nos vieron nacer. Si hemos hecho honor a aquellos patriotas que al morir en las faldas del Pichincha le dieron la vida a este país. Héroes que lucharon por ideas ilustradas como el imperio de la ley, la libertad individual y la hermandad entre seres humanos. Yo pregunto, ¿el país que hoy recibimos responde a la grandeza de aquel sacrificio? Especialmente en los últimos años. ¿Se ha gozado de libertad en Ecuador? ¿Han imperado la ley y la independencia de poderes? ¿Ha reinado la igualdad de oportunidades? Los ecuatorianos me conocen como un hombre de acción. saben que mido todo en función de los resultados que muestra la realidad. Porque solo esta revela si hemos tenido el coraje de poner en práctica aquella tarea que nos encargaron los fundadores de nuestro estado. Y la realidad dice claramente que no. No hemos estado a la altura. Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo. Un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal. Pero que países en similares condiciones encararon de forma más ordenada, eficiente y sobre todo libres de corrupción. Un país donde los culpables engordan sus bolsillos mientras los más inocentes ecuatorianos recién nacidos ni siquiera pueden llenar sus estómagos. Donde los indicadores de desnutrición crónica infantil están entre los más altos de la región. Que su destino es vivir para siempre como una república democrática. ¡Aplausos! Pero todo eso cambia este 24 de mayo. En este gobierno que hoy nace, en este nuevo siglo del republicanismo que estamos a punto de arrancar, termina la era de los caudillos. ¡Aplausos! 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 Y eso empieza por las cosas más básicas e incluso obvias, pero que estamos obligados a decir. comienza por no acumular más poder en la figura del presidente de la república. Porque la experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los ecuatorianos asimilamos la más grande elección democrática. Que no hay democracia sin participación de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos queremos dar, queremos contribuir sin pedir nada más que la esperanza de hacer un mejor país. Queremos que nuestro voto signifique un país más justo con las mujeres. Un país más responsable con la naturaleza. Un país más equitativo con los más necesitados. Queremos que todos los políticos de este país se acostumbren a que la política es esto. Un deseo fundamental de los ciudadanos por contribuir al bien común. Al bien colectivo. Sexta quizás la peor de las desigualdades. Porque sus consecuencias perduran en el tiempo. En los problemas de crecimiento que padecerán miles de niños. Que actualmente no reciben alimentación adecuada. La imperdonable inacción de hoy nos está costando el mañana. Pero el momento llegó para actuar. Este país de encuentro protegerá por igual a todos sus niños. Nazcan donde nazcan. El encuentro se construye también con la confianza que estamos generando en el mundo. Después de muchos años, el planeta vuelve a poner los ojos en el Ecuador. Tan solo al producirse la noticia de nuestra elección, el riesgo país se redujo en más de 500 puntos. Aún antes de posesionarnos, se concretó una de las tareas de cualquier gobierno. Crear una atmósfera positiva para el trabajo y el crecimiento. Pero esta renovada confianza debe comprometernos a todos. Especialmente a quienes dentro del Ecuador tienen la capacidad para emprender y crear empleo. Desde ya los convocamos a iniciar sin miedos la reactivación económica. Aquí está la oportunidad esperada. Demuestren que sin acosos, sin persecuciones, están listos para poner sus recursos al servicio de la sociedad ecuatoriana. Y no al país al servicio de sus recursos. Demuestren su compromiso nacional, parafraseando unas palabras del presidente Kennedy. Mientras como país no podamos ayudar a los pobres, este gobierno no podrá ayudar a los más ricos. A quien le dije, Lorenza, el día que yo llegue al poder, tú estarás ahí, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Y serán tú y todas las mujeres del Ecuador el símbolo de nuestra lucha. Pero es que no solo conozco a Lorenza, conozco a las mujeres del barrio Katia de Machala. Aquellas mujeres del barrio La Laguna de Quevedo, del pescador de Guaquillas, de los guasmos de la Trinitaria, de Nigeria, de Cenepa. Cantidades de mujeres excluidas de las oportunidades en Ecuador. No podía dejarlas de mencionar. Debo ser leal con los ciudadanos. Aquellos que han confiado en mí y esperan un verdadero cambio en el Ecuador. Para generar oportunidades para las mujeres necesitamos cambiar la orientación de las políticas públicas con el fin de impulsar su inclusión social, su desarrollo. Pero en términos generales, para toda la sociedad ecuatoriana, debemos de crear políticas públicas con el fin de controlar el cambio climático, construir ciudades sostenibles, cambiar patrones de consumo y proteger nuestros océanos. Los efectos de la pandemia del COVID-19 significarán décadas de retraso en el desarrollo humano. Es urgente tomar acciones para revertirlos. La Agenda 2030 es una hoja de ruta que requiere del encuentro de toda la humanidad. Esto nos lleva quizás al punto más crítico en el que debemos encontrarnos. Nuestra salud. Tenemos por delante meses difíciles que pondrán a prueba nuestra determinación nacional. Hoy, mientras estamos aquí en esta ceremonia, no podemos olvidar que hay familias sufriendo. Ecuadorianos desesperados por conseguir una cama en un hospital. Ecuadorianos agonizando y otros muriendo. El país tiene que movilizarse. Ministerios, hospitales públicos y privados, médicos, enfermeras, municipios, juntas parroquiales, dispensarios médicos. Todo aquel que tenga la fuerza y el conocimiento para poner la vacuna o para apoyar, ayudar a que otro la suministre. Tenemos que movilizarnos. A la pandemia no le importa nuestra economía. No le importan nuestros comercios ni nuestros empleos. Pero tampoco le importa quien la detenga, sea esto una farmacia, una empresa privada o un hospital público. Por eso, responderemos desde múltiples frentes, juntando todas nuestras fuerzas para maximizar soluciones que arrinconen al virus. Será el más grande despliegue logístico de nuestra historia para cumplir con el más sagrado deber de un gobierno. Salvar la vida de sus ciudadanos. Al emprender esta tarea, necesitamos saber que no estamos solos. Necesitamos de la buena voluntad de toda la comunidad internacional. Más allá de las inclinaciones políticas, necesitamos adquirir más vacunas. Todas las que sean posibles. La salud no tiene ideologías ni colores. Este mal global necesita una respuesta global. El pueblo del Ecuador y su gobierno sabrán responder con gratitud, con aquella gratitud que siempre nos ha caracterizado. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. El renovado Ministerio de Salud contará con el apoyo directo del Vicepresidente de la República. Vacunaremos sin descanso porque el virus no descansa. Lo haremos 7 días a la semana en cada provincia, en cada pueblo, en cada parroquia. Y convocaremos también a la ayuda del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué mejor oportunidad, señora Presidenta, que en época no electoral, la capacidad logística del Consejo Nacional Electoral se ponga a disposición del pueblo ecuatoriano para recuperar la salud del pueblo? Y cuando hayan pasado aquellos 100 primeros días, seguiremos vacunando hasta que la tarea haya sido cumplida totalmente. Y cuando los embates de la pandemia hayan disminuido y se empiece a respirar mayor tranquilidad en nuestro país, entonces empezará una tarea aún mayor. El verdadero desafío. La lucha para llevar al Ecuador de una vez por todas por las sendas de la prosperidad. Este, queridos ecuatorianos, no es un mero listado de promesas. No será el nuestro un gobierno que sólo promete. Será un gobierno que también nos compromete a todos. Como ecuatorianos, todos compartimos el mismo destino. Es obligación de todos asumir los desafíos que nos impone el futuro. Enormes retos que no pueden ser enfrentados aisladamente, ni por el Presidente de la República, ni por esta honorable Asamblea Nacional. Para concretar el sueño de un gobierno democrático, del pueblo y para el pueblo, es necesaria una concurrencia democrática sin precedentes. Sin importar el lugar que ocupemos, el rol que desempeñemos, actuemos con la convicción de que todos tenemos una contribución que ofrecer a este irreversible camino hacia la democracia plena. Necesitamos lo mejor de este gobierno, de la ciudadanía, de cada partido democrático también, especialmente los partidos aquí reunidos. Aquí, ante los ojos de nuestros mandantes, hago un llamado a la unidad nacional. Un llamado a la unidad que debe de ser atendido cívicamente, porque nuestra lealtad va más allá de unas siglas, va más allá de los colores de un partido. Por ejemplo, nuestra lealtad es, ante todo, con el amarillo, azul y rojo del Ecuador. Obviamente, eso no quiere decir que busco la obsecuencia de años recientes. Más bien, lo que espero de esta asamblea es debate apasionado pero leal, vibrante pero constructivo, donde prevalezca siempre la búsqueda de la verdad y del bien para el pueblo ecuatoriano. Un debate que devuelva a la política el prestigio que ha perdido. La democracia no es la ausencia de diferencias e incluso de conflictos. La democracia es la búsqueda del tratamiento pacífico y en derecho de esas diferencias. Así debe ser el ecuador del encuentro, señora presidenta, honorables asambleístas, ecuatorianos todos. Más allá de mi ejercicio como presidente. Mi deseo como demócrata es ser testigo de la recuperación parlamentaria como escenario de la soberanía popular. La promesa de democracia plena nos exige que varios organismos del Estado, empezando por esta asamblea, recuperen sus competencias perdidas. Nunca más la concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona. Nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta que el pueblo decida, lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. El novelista Jorge Icaza decía que en Hispanoamérica no existen monólogos interiores, sino diálogos interiores. Lo decía, porque nuestra identidad no está completa todavía. Y esto es porque la identidad ecuatoriana nace, crece, se cuestiona, se reflexiona a sí misma ayer, hoy y hasta que el sol se apague. Porque la identidad no es una sola, es plural, es de diálogos, de encuentros, de desencuentros y también de reencuentros. Es de estar en constante aprendizaje junto al otro, encontrar lo que amamos del otro y entregar al otro lo que él precisa. Lo antagónico existe y existirá. Y nuestro reto es encontrar el centro para cosechar una alianza superior. La diferencia siempre enriquece. Seamos diferentes, pero estemos conectados. No son choques, es complementaridad y ayuda mutua. Es minga, señora Presidenta de la Asamblea Nacional.